¡Suscríbete al canal! Y si no también podéis participar en un sorteo que estoy haciendo en colaboración con ellos Entonces en la descripción de este vídeo tenéis un enlace que simplemente tenéis que pinchar ahí Me parece que os pide vuestro mail para contactar si ganáis y tal Y no sé si os pide algún dato más, me parece que cuantos más campos hagáis más posibilidades tenéis de ganar No lo sé, es un gadget que han hecho las personas que llevan esto de Kawaii Box Yo simplemente, bueno, aquí viene Miku que me pongo a grabar y decide que es buen momento para jugar ¡Miku, estoy grabando! Muy bien Bueno, pues eso, tenéis en la descripción del vídeo el link al giveaway, ¿vale? Por si queréis entrar, es para todo el mundo, es muy sencillo participar Simplemente con poner vuestro mail y rellenar esas dos cositas que os vienen al principio Ya entráis automáticamente en el sorteo Me parece que dura en torno a un mes, un poquito menos, ¿vale? Y bueno, luego cuando se termine, pues yo no tengo que hacer nada más que distribuirlo Son las personas de Kawaii Box las que sacan el concurso y todo, el sorteo Entonces pues ellos sacarán un ganador, contactarán conmigo y yo contactaré con vosotros a través del email Para que me proporcionéis los datos necesarios para enviaros la caja, ¿vale? Entonces, pues eso, antes que nada deciros lo del sorteo para que no se me olvide Y porque bueno, supongo que a todo el mundo le gustan los sorteos, ¿no? Así que ya os digo, es mundial, ¿eh? No pasa nada si me decís No, que yo soy de México, que yo soy de Venezuela No pasa nada, podéis entrar igualmente Ahora sí, vamos a enseñar la Kawaii Box, ¿vale? También tenéis en el enlace, en la descripción un enlace por si la queréis comprar, ¿vale? Es una caja de suscripción mensual, pues de cosas monas Además tienen un montón de cosas en esta página Tienen también una bolsa con cositas, chuches japonesas, etc. Hay un montón de cosas, pero bueno Ya, lira, ya, vale, deja de enrollarte Ok, vamos a enseñar la Kawaii Box, ahora sí, venga Vamos a abrirla Esta es la de octubre, ¿puede ser? Voy a ver Uy, qué mono Uy, qué mono Ay, que no lo veis, no pasa nada Ahora lo veréis Es que primero, ya sabéis que siempre saco los folletitos estos que traen, ¿vale? Entonces, pues mirad Vale, Japan Candy Box es... Es la caja de chuches japonesas que decía Que también hicimos aquí un sorteo y un unboxing de esto y demás ¿Vale? Hace bastante tiempo, la verdad Y bueno, aquí viene la lista... Vale, esta es la cajita de noviembre, ¿vale? Esta es la cajita de noviembre Y aquí viene una lista de las ocho cosas A ver si están todas Una, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho cositas Sí Vale, por si... Porque claro Estos son cajas de suscripción mensual Que tienen sus cosas variadas y tal Nadie sabe lo que trae la caja, ¿vale? Es sorpresa Entonces os ponen aquí una listita Por si os falta algún artículo que podáis decir Que me falta tal Y entonces os lo mando ¿Vale? Y bueno, luego aquí Nada, simplemente para que compartáis tal Si la recibís Bueno, patata Vamos a enseñar lo que trae la caja ¿No? Que es lo que interesa Veamos Voy a empezar como siempre de menos a más Muajajajaja Bueno, tres pegatinitas, ¿vale? A ver, vamos a ver Gudetama Sabéis que es Gudetama ¿No? El huevo frito este patatero Bueno, pues aquí tenemos Fitness stickers Sí, ¿no? Para motivarme en el gimnasio Bueno, pues aquí tenemos unos stickers de Gudetama Voy a sacarlos Porque es que Ah, mira Vale, es que Tiene como una tarjetita en plan de Venga, ponte a hacer ejercicio Y luego trae los stickers propiamente dichos Vale, que están aquí A ver, voy a ponerlos aquí sobre fondo negro Ahí para que se vean bien Vale, ahí tenemos los stickers de Gudetama Son muy monos, la verdad A ver Sí, es que ya sabéis que yo todo lo tengo Que toquinear y demás Sí, sí, son stickers Además parece de estos que se pueden pegar y despegar Varias veces Vale, y esto debe de ser pues por si queréis jugar A ponerlos ahí A hacer el... A que el huevo este haga... Haga ejercicio Pero bueno Yo pues ya me los pegaré por ahí Que son muy monosos Entonces, pues eso Pues unos stickers de Gudetama Primer artículo Son ocho El segundo artículo son también stickers Muy monosos Con corazoncitos Para decorar Vuestras cartas Vuestros álbumes Vuestros cuadernos Y vuestros regalos Y tal Lo cual, mira Ahora que llega la navidad Pues no va mal Porque así podré poner corazoncitos y monirías En los... En los regalos Que haga Entonces, pues bueno Mirad Vamos a sacarlos Como siempre Para mostrarlos un poco más a fondo Vale Son como... Son como joyitas Vale O sea, si pone You will seal Vale Y sí, realmente son como... Como... A ver si puedo despegar uno Luego ya lo volveré a pegar Vale Para que lo veáis Vale Es como en relieve O sea, tiene relieve Y parece pues una joya Con formita de corazón Es muy mono la verdad Esto para decorar regalos y demás Es muy... A ver... Leches En plan para decorar lo que queráis Yo que sé Mirad Me voy a poner uno En el móvil Simplemente para que veáis como quiera Vale Así Ahí Pues guay Además pegan, eh O sea que da la impresión Y estas pegatinas Que si os las compréis en los chinos Se despegan a los 5 segundos Vale Pero no Estas son buenas Vale Lo bueno de estas cajas De suscripción mensual Es que en todas Te mandan productos oficiales Y... Y buenos De buena calidad Porque... Eso es que sí Hay gente que me dice A la lira Pero eso lo puedo comprar en los chinos Sí Es verdad Pero en los chinos No va a ser... No va a tener tan buena calidad Bueno Cada cual con sus cosas En fin Más cositas A ver Trae aquí Caramelos ¿Por qué? Pues porque sí Porque caramelos ricos Con un elefante ahí De hecho Me voy a comer uno ¿Por qué? Pues porque es mi canal Y me apetece comer un caramelo De los que me vienen en la Kawaii Box ¿Vale? Bueno Son... Como las pastillitas Estas de... Pastillitas No Miku Son chuches Pero no para ti Son para mí Mira Uhuh No Es para mí Miku Tú no puedes tomar eso No puedes tomar eso No Ven Sube Sube y sale en el vídeo Sube Bueno Viene Miku a saludar ¿Vale? Que rico Bueno pues eso No me des la pata Que estos caramelos Son para mí Eh pues eso Una chuche japonesa En este caso Unos caramelitos Que no son para ti Miku Más cosas A ver A ver Estos son Pincitas Son unas pincitas ¿Vale? Con Ni el Un perrito caliente Ni un zumo de melocotón No sé qué función Pueden tener Pero son monas Voy a sacarlas de aquí Ya sabéis que yo todo lo Todo lo saco Para verlo mejor Ah Esto debe de ser Para el pelo Para el pelo Bueno no lo sé Yo no me pondría Una miel en el pelo Yo qué sé A ver una Hasta luego Una pincita Con forma de De miel De colmena Vaya Otra con forma De hamburguesa Un perrito caliente O lo que quiera Que sea eso Y otra Con forma de cinta ¿Vale? Esto pues para Yo no sé Yo lo usaré En plan para pillar Papeles O algo ¿Vale? Son pincitas Son monas Bueno Más cosas Que nos liamos aquí ¿Esto qué es? Can you keep a secret? Una Ah es un lápiz Es un boli Vale Mirad si es un boli Un boli muy mono ¿Vale? Pone can you keep a secret Que es que no lo vais a ver Es que tiene una Puntita de goma aquí Para que no te pinte tal Y esto es para ponerlo Y que se tenga así de pie Es una bota Es muy mono La verdad Sí Es Es cutie Me gusta Luego mi escritorio Parece una tienda De papelería Kawaii Porque solo hay que Cositas de estas Todo el tiempo Vale Más cosas Aquí tenemos Esto parece una agenda Hasta luego Esto es como la caja Vale Aquí tenemos Esto sí Esto es como una agenda ¿Vale? Una agendita Con un dibujo Super mono De una niña Chibi Con gorra de Super Mario Y demás Let's go Y setitas de Super Mario Es muy mona La verdad Mira que cutie Vale Mira Les voy a poner las pinzas aquí Para que no se me pierdan Y tiene Está como Está como forrada ¿Vale? Con plástico Para que no se Estropee Está muy bien La verdad Está muy bonita Vale Bueno Le he puesto las pinzas ahí Para que no se nos Vaya Trae como un montón De cosas de papelería Y luego A ver Aquí ya vienen Dos cosas más Que son más Achuchables Vale Vamos a empezar por esto Voy a sacarlo De su bolsa Y esto es una bolsita ¿Vale? Esto es una bolsita Para llevar Tus cosas Lo que te dé la gana Pero es así como De peluches Suave Y achuchable Y tiene Un conejito Y un pollo Ahí puestos Súper mono Yo estas las utilizo Para llevarme Siempre los cargadores De los móviles Las 3DS Y demás También nos puede servir Como un F-Z O como lo que sea No sé Es muy mono Se cierra así ¿Vale? Esto en Japón Está muy de moda Quiero decir Cuando yo fui a Japón Muchas veces Pues si llevaban Estos bolsitos así En el cinturón Y tal La verdad es que es súper cute Es muy mono Muy suave Y muy todo Y bueno Ya por último El último artículo Que he dejado para enseñar Es un peluche A ver Estas cajas siempre suelen traer peluchitos Y cosas súper monas ¿Vale? Este mes Pues parece que toca Una foquita Una foquita cute Y rosa Y monosa Bueno Rosa no Rosa solo es el lazo Pero aquí tenemos Una foquita súper linda Con Bueno Pues eso Una foquita Una foquita de peluche Muy mona A ver No es gigante Pero bueno Ya veis Esto es mi mano ¿Vale? No está nada mal A mí me encanta Bueno No lo podéis ver Porque no lo pilla bien la cámara Pero aquí tengo un montón de peluchitos Un montón de cosas De otras cajas De Yo qué sé De Super Mario Y demás Entonces a mí estas cosas Me hacen un montón de ilusión Porque Porque aumentan mi colección De De peluches Y de Y de cositas monas Y bueno chicos Esto ha sido La Kawaii Box De noviembre Os vuelvo a recordar Como siempre Que tenéis En la descripción del vídeo El link Para comprar la caja Si queréis comprarlas Pero antes de comprarlas Yo participaría en el sorteo Porque os puede tocar gratis Entonces Creo que el sorteo Es para una caja Exactamente igual que esta Con los mismos artículos Que tengo yo Bueno En estas cajas Pues Es Puede Puede tocar A ver por ejemplo Vale Aquí en la etiqueta Del peluche Vienen pues Los otros de la colección Que hay Entonces yo me imagino Que en la Kawaii Box Os puede salir Cualquiera de esa colección Pero vamos Es con artículos Iguales Son muy similares A estos que me han tocado a mí Y Nada Pues eso Que participéis todos Que es muy sencillo Solamente tenéis que entrar En el link de la descripción Y seguir los pasos Y nada Que ya nos veremos Próximamente Con más unboxings Y más cositas Y más cosas monas Que ya sabéis que me encanta Así que nada Espero que también Os haya gustado mucho a vosotros Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!